Con una mujer emprendedora, qué gusto de verdad que esté con nosotros. Ella es Yvette Enríquez Ávila. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias. Gracias por compartir. Nos vamos a secar un poquito más al micrófono. Y ella está aquí porque ella es de jabones, jabones vida. Y ya desde el nombre ya me gustó. Y te dedicas a esto que es crear jabones y platicar un poquito de por qué estos jabones artesanales, cómo llegan a tu vida. Platícanos un poquito de ti, por favor, Yvette Enríquez. Pues mira, son jabones que llegaron a mí, no por casualidad, ya lo venía cocinando. Son jabones artesanales, como dices. Son súper naturales. Son jabones veganos. No utilizo nada animal. Todos son productos naturales. Yo tengo en tu casa las plantitas con las que puedo trabajar, como son hierbabuena, romero, albahaca, todo ese tipo de plantitas. Yo las cultivo en casa. Entonces, entró como un hobby, un hobby, perdón, que ahora se ha hecho una necesidad. Porque día a día he tenido pedidos pequeños, grandes. Entonces, pues estoy trabajando los fines de semana a marchas forzadas. Y es algo que aparte te ayuda a tu ecología porque no tienen un empaque como un jabón comercial. Este, y lo puedes usar desde que lo destapas y te dura un poquito más que un jabón comercial. Qué ricura. Y qué bien lo que estás platicando el día de hoy. Nos gusta conocer gente creativa, gente que está creando nuevas formas de vivir, de estilos, de hacer un negocio ecológico y traer ingresos a tu familia. Bien por compartir esto en Radio Mujer, en Mundo Mujer. Y Veth incluso tiene cinco regalos para las amigas radioescuchas que se contacten el día de hoy. En el transcurso de este bloque, cinco llamadas que se reciban el día de hoy. Van a poder ganar. Entre todas las que participen, vamos a sacar cinco ganadores de estos paquetes. ¿Qué les estás regalando el día de hoy? Mira, son unos jaboncitos. Vienen tres jabones. Yo los arreglo con algo aún más artesanal. Yo les pongo un estropajo como tal, un estropajo. Y tengo, por ejemplo, en un paquete tengo un jabón de avena, que es hecho con avena, un jabón de perejil y un jabón de arroz. Cada uno tiene una función diferente, pero al final de cuentas es para tu cuerpo. Es para que te sientas rico, es hipoalergélico, huele muy rico tu baño y es natural. Y bien dices, y tiene un beneficio a tu cuerpo. Un beneficio a tu cuerpo. ¿Cómo contactarte las personas también? Me parece muy importante que si quieren darle continuidad a conocer más de tu historia, ¿en dónde pueden participar? ¿Al teléfono o alguna red social? Ajá. Mi teléfono para WhatsApp es 33-1293-4579. En Facebook, la página es Franivet. ¿Cómo se llama? Franivet. Jabón es vida. Y pues bueno, esto ya es a sus órdenes. Este, esto es como, se hizo como un hobby. Ahorita es, como te comento, es una necesidad. Ahora, siempre tengo algo diferente. Empecé con, con tres, con tres aromas. Ahorita tengo 20. Hay de 20, de, de 20 nutrientes para, para que la gente no tenga excusa de decir, es que a mí no me sirve. Tengo de vino tinto, tengo de chocolate. ¿Es fácil? Este, sí. Juegas con lo que tienes en, en, en tu casa. Ajá. Con lo que tienes, este, orgánico en tu casa. Este, yo tenía, te cuento una experiencia súper rapidísima, una botella de vino tinto que abrí y se me hizo muy rica, pero mi hija me dijo, mamá, si la destapas tienes que acabártela. Dije, no, pues no voy a poner mal. Entonces, lo que hice fue, inicié a hacer jabones con vino tinto. Ajá. Y ese es uno de mis, de mis mejores jabones porque es uno de los que tiene más, más rating. Ajá. Toda la gente quiere vino tinto. Es, es vino tinto como tal, entonces tu piel, tu cara te queda muy suavecita. Nos están compartiendo un gran proyecto de Ivette, riquísimos jabones, muy recomendables. Terminación 52, 48. Hola, soy Verónica Menoto para los boletos, pero de Romero Santos, muy bien. Buenos días. Soy Carolina González, también participo. Buenos días, gracias por participar. También puede participar por WhatsApp para los, para los jabones que hoy está regalando. Claro que sí. Ivette Enríquez. Claro que sí. 3310-190712. Qué rico conocer tu historia. Y las grandes recetas surgen precisamente de esto de, ¿y qué hago con esto? ¿Qué tengo en casa? Y si le agrego, y si le combino. Sí. Y si lo uso, y luego conocer los beneficios que nos aporta el cuerpo, eso se involucra bastante en, bien decías, un jabón de avena, ¿para quién funciona? Mira, un jabón de avena tiene muchas funciones. Puede ser para que tu piel quede más suavecita. Es un jabón hidratante. Es un jabón esfoliante porque lleva la hojuela de avena como tal. Este, es un jabón que te evita, como es hidratante, evita que tu piel se lastime tanto. Por ejemplo, en los embarazos que la piel se empieza a jalar un poquito, a estriar, esto evita que tu piel se deshidrate. Entonces, siempre está hidratada. El jabón de avena, yo le pongo a este ingrediente aceite de almendras, vitamina E, aceite de coco, todo lo que es, los aditivos que son en aceite evitan esa deshidratación en tu piel. Puede ser en tu pancita, en el busto, puede ser en tu cara, o sea, es para todo tipo de piel, es para todo tu cuerpo. Y aparte, le pongo la esencia de almendra. Entonces, huele muy rico. Te estás especializando en nutrir lo que es ese jabón y además nutrir al cuerpo. Entonces, está muy estudiado lo que estás haciendo. No es cualquier jabón, me doy cuenta. Es alta calidad. Cada uno tiene un secreto diferente. Hola, felicidades a tu invitada. También participo, Margarita Fuentes Núñez. Saludos y felicidades a tu invitada. Una mujer creativa, muy bien, felicidades. Participo también, buenos días, Mónica. También participo por los jabones Vida María, Leticia, Madera. Me gustaría probarlos. Si no los gano, quiero buscarlos. Compártenos tu red social, por favor. Claro que sí, es este, Fran y Bet, Jabón es Vida. Ahí me puedes encontrar. Tengo ahí un set de fotos de cada uno que voy haciendo. Te digo, son como 20. Con mucho gusto me pongo a sus órdenes. Hoy te tengo un proyecto para una persona que estimo mucho que se casa en septiembre y quiere muchos jabones para su boda. Entonces, estoy trabajando a marchas forzadas porque quiere regalar jabones en su boda. Está padrísimo. Entonces, esto me tiene muy entretenida porque cada jabón tiene un secreto y es como para cada persona un jabón. Hay quien le puede favorecer un jabón de avena, hay quien le puede favorecer un jabón de vino tinto. Hay alguien que a lo mejor su piel necesita un jabón de romero. Hay infinidad de aromas y de esencias que podemos combinar en un jabón para cada persona. ¿Recuerdas el primer jabón que hiciste? Sí, es el de café con avena. Es un jabón que utilicé café, café de grano que me regalaron en casa. Utilicé ese café para eso y utilicé vainilla. Y lo combiné, hice una combinación, me quedó un jabón marmoleado precioso. Lo quise volver a hacer, no me quedó tan marmoleado, ¿verdad? Pero con las mismas esencias y fue un jabón que dio mucho, o sea, que les gustó mucho. Me gusta mucho ver tu rostro. Me encanta. ¿Cómo te fascina lo que haces, la pasión que le pones y lo que has aprendido de esto? ¿Cuánto tiempo llevas ya creando jabones? ¿Cómo surge esta idea? Mira, a lo mejor se ve como que, a poco o tan poquito así. Y lo tengo cocinando como un año más o menos, pero inicié el primero de febrero. Y a partir del primero de febrero a hoy a la fecha, todos los días tengo un pedido diferente. Entonces, todos los días tengo trabajo extra. ¿Qué le dirías a muchas mujeres que dicen de repente, y no sé qué hacer, trabajo pero no me alcanza, y yo veo que tú aparte tienes un trabajo y terminas de hacer esto el fin de semana y es un ingreso a la familia. Así es. Sí hay algo que hacer. Hay mil cosas que hacer. Si mi día fuera de 48 horas, yo tuviese esas horas extras para hacer cosas, para invertir en mi tiempo, en hacer cremas, en hacer bálsamos, entre esas cosas me caben ratitos para hacer cremas, bálsamos, champús. Hoy te estoy cocinando un champú sólido. Todavía no lo puedo sacar porque todo está en proceso. Pero hay ideas, se pueden hacer, hay muchas cosas. No podemos decir que no tenemos tiempo, no podemos decir que no tengo para invertir. No inviertes nada, o sea, es lo que tienes en casa. No tienes que tener un dinero extra para hacer un negocio, no. A lo mejor se inicia con un hobby, pero a la larga es tu negocio y es parte de tu vida. Y te va a proyectar a donde tú quieras. No hay excusas. Qué felicidad conocerte. Qué bien, qué bien lo que nos estás compartiendo. Y ya vamos a sacar ganadores para el jabón. Mucha suerte a todas las que están participando. Muchísimas llamadas, qué bien. Ay, qué padre, muchas gracias. Cinco de ustedes van a ganar y es tiempo de decir quién, por favor, la mano santa, la mano santa aquí, Ivette Enríquez, dime cinco nombres, escuchen bien, por favor, cinco nombres de ustedes que van a recoger aquí con copia de su identificación, por favor, su regalo que les tiene, en este caso, Ivette Enríquez, quien es creativa y diseñadora de jabones artesanales, jabones vida. Graciela Muñoz. Graciela Muñoz, tú ganaste. Nos vamos con una más. Sandra Álvarez. Sandra Ávales. Álvarez. Álvarez, perdón, también pasas con copia de tu identificación aquí en Provo Medios. Lucy Pérez. Lucy Pérez, perfecto. Una más. Laura Guerra. Laura Guerra y nos falta uno, mucha suerte. Teresa del Toro. Teresa del Toro, también tú ganaste, aquí lo tengo, vamos a repetir los nombres. Teresa del Toro, del Toro, Laura Guerra, Lucía Pérez. Sandra Álvarez, Graciela Muñoz, copia de su identificación, cinco días para recogerlo, de 10 a 3 y de 4 a 6. Y sábados de 10 a 12, María Notero, 3405, con copia de su identificación, por favor. Importante. Estos obsequios, muchas gracias por compartir con las amigas radioescuchas. Jabones Vida. Franivet. Franivet. Jabones Vida. ¿Y el teléfono? 33-1293-4579. Felicidades. Muchas gracias. Que vengan más éxitos. Claro que sí, muchas gracias. Gran ejemplo para muchas mujeres. Gracias. Gracias por compartir. Vamos a un corte, tenemos más invitados. Regresamos con más.